Algunos lograron seguir, otros quedaron atrás No sé de todos los que siguen soñando Pero son muchas más que no volverán a soñar aún más Y cuando en calle ya no sueñan los Y en la esquina con la soledad Y cuando en calle ya no sueñan los Desde mi ventana veo la ciudad Susconecido con mi nalentad y toda la heredad De este suspegado swing Y cuando en calles llorar Y cuando en calle ya no sueñan los 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 No, no, no No, 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 no